Imagina que aquí hay una persona, que aquí hay una oveja y aquí un lobo. Ahora la pregunta es, ¿de cuál de los dos esta persona debe cuidarse? ¿Del lobo o de la oveja? Obviamente que del lobo, porque la oveja es mansa. No, de quien debe cuidarse, es de la oveja. ¿Y sabes por qué? Porque el lobo está afuera y no puede hacerle nada. En cambio, aunque la oveja se vea mansa, está dentro de su círculo. ¿Y sabes algo? Así mismo es la vida. De quien debes cuidarte, no es del enemigo que está afuera. Sino de todo aquel que está dentro de tu círculo, porque está cerca de ti. Cuídate de los que te rodean. Cuídate de ese con quien siempre anda. Porque el día afuera no conoce nada de ti, pero el día adentro conoce muy bien tus pasos. Ese es quien conoce tu vida y sabe exactamente cómo y cuándo acabar contigo. Hoy en día, hay muchos lobos disfrazados de oveja, mucho odio disfrazado de amor, y mucha traición disfrazada de lealtad. Pero recuerda, que la traición siempre viene de quien te besa. Si no, pregúntale a Jesús si Judas no comía con él en su misma mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!